Y como vos decías, se ha acercado muchísima gente y la verdad que creo que es por la actuación de la banda militar de hecho, sobre todo la gente mayor desde el primer momento que entramos a la comuna siempre nos dijo que le gustaría que para la fiesta patronal esté la banda militar bueno, ya el año pasado, en el aniversario anterior pudimos traer la banda de Paraná y este año nos acompañan otra vez y bueno, creo que queda demostrado que a la gente le gusta Es en un repertorio popular, no solamente marchas militares Sí, bueno, las marchas militares las hicieron cuando terminó la misa aquí en el patio de la parroquia y bueno, ahora fuimos a almorzar y ahora cuando regresamos ellos dijeron que iban a hacer temas populares alguna cumbia, algo que iban a interpretar y parece que está saliendo bastante bien Hay juegos para chicos las tradicionales diversiones en este tipo de acontecimientos Sí, típico de toda fiesta patronal los carritos con pedales, cama elástica algunos artesanos que se han acercado para exponer y poder vender su producto y hay algunos juegos que son gratuitos y bueno, desde la comuna costeamos los gastos para que todos los chicos puedan disfrutarlo Juan, ¿cómo está el pueblo hoy, digamos, en el marco de estas nuevas fiestas patronales? ¿Qué reflexión le merece? Y bueno, la verdad que yo como le digo a todos si bien faltan muchas cosas estamos haciendo todo lo humanamente posible para tratar de complacer a todos sabemos que algo muy importante que necesita Keller son industrias de hecho, bueno, gracias a Marcelo Massino, Pedro Alberto la gente de Tindados Wayman que está invirtiendo están invirtiendo en tecnología están tratando de hacer lo posible para generar mayor mano de obra y lograr que los jóvenes no emigren a otros pueblos, a otras ciudades y tratar de buscar la vuelta para que se queden aquí y se instalen aquí, formen su familia aquí y no tengan que irse del pueblo, ¿no? Massino es la fábrica de Chacinado Sí, efectivamente bueno, ahora están construyendo la planta ahí en la entrada del pueblo más específicamente de la cancha del Club Deportivo Gessler hacia el oeste una cuadra hacia el oeste y bueno, hablando con él me dijo que una vez que logre instalarse bien que termine de hacer la planta van a ocupar a 14 personas algunos de los empleados son los que están trabajando actualmente en la planta de San Carlos Norte pero bueno, otros van a hacer mano de obra que va a contratar de aquí, de la localidad El gran secreto para la erradicación de industrias tiene que ver con la instalación de cloacas y gas, ¿no? dos obras que Gessler está trabajando intensamente pero parecen demorar Sí, bueno, la cloaca, gracias bueno, gracias por un lado a Edgardo Bortolosi lo que fue la gestión de Bartolomé y Cacosa han podido girar el dinero para hacer esta obra tenemos que extender la red para poder brindarle servicio a la fábrica de Masino y el tema del gas es un tema un poco más complicado porque Gessler, para poder encontrar con línea de gas tiene que venir desde el gasoducto que está en la autopista y es una obra muy costosa de esto los vecinos siempre me preguntan y bueno, yo siempre trato de explicarles decirles la verdad, ¿no? no andar dando falsos testimonios sobre estas cosas porque hay mucha gente esperanzada en estos servicios y bueno, la verdad que la realidad es que por el momento el gas lo tenemos es una obra que está medio lejana pero bueno, dependerá de mí y de mi tipo de trabajo a la hora de gestionar para lograr que en un futuro esperemos que sea futuro cercano esta obra pueda llegar a la localidad por lo pronto, de todas maneras no se baja los brazos en tratar de procurar el gas no, no esto como siempre me decía mi abuelo nunca hay que siempre hay que levantar la cabeza y ir para adelante lo que no se puede hacer es frenarse o retroceder y bueno, estamos en camino seguimos gestionando y bueno, esperamos quería comentar también que en los próximos días ya vamos a traer un vehículo que adquirimos para la comuna un vehículo oficial que se trata de una Citroën Berlingo ¿no tenían ustedes vehículo oficial? no, la comuna no contaba con vehículo oficial bueno, gracias a a un crédito prendario que nos ha brindado a la Mutual de Argentino ellos financian el 60% del valor del vehículo y el otro 40% lo aportamos desde la comuna creo que en los próximos dos o tres días ya lo vamos a tener aquí en la localidad si no, ¿cómo se manejaba? el auto del propio presidente comunal era el taxi sí, sí, el vehículo personal le servía para todo pero bueno, gracias a que los vecinos contribuyen pagan sus impuestos en términos esto hace que tengamos una buena recaudación y también gracias a una buena administración hoy podemos decir que vamos a contar con un vehículo oficial no, no, no